con apoyo de los comités estudiantiles, la Federación de Estudiantes de la UAN y en colaboración con el voluntariado de la Universidad Autónoma de Nayarit organizan colecta de juguetes para niños de escasos recursos. La presidenta del voluntariado, la señora Georgina del Rocío Gómez Estrada, nos habla al respecto. Es un proyecto de la FEGUAN, me invitaron a sumarme, me pareció interesante. En diciembre se hizo ya algo similar, es a través de los comités estudiantiles pedir el apoyo a los estudiantes, una colecta de juguetes, juguetes usados como los puedan tener para llevarlos a las colonias más necesitadas. En este caso aquí a los muchachos de la federación les tocó hacer el estudio. Sí, sí quise sumarme con ellos porque es muy bonito que la universidad vaya y les retribuya a la sociedad, vaya un poquito de lo que la sociedad contribuye con la universidad. Por su parte, Ixchel Fregoso Moncada, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la UAN, hace la atenta invitación en dibujar una sonrisa para todos los niños y de igual manera poner muy en alto el nombre de nuestra universidad con el compromiso que tiene ante la sociedad. Los invitamos a formar parte de este proyecto de dibujar una sonrisa en cada niño, pero también llevar, de contribuir y de proyectar a nuestra universidad como lo que es, una universidad comprometida con el pueblo nayarita. La colecta de este mes de abril se va a realizar en la Universidad Autónoma de Nayarit a través de tres filtros. ¿Cuáles son estos tres filtros? El primer filtro es el comité estudiantil, a través de las reinas de belleza de las unidades académicas que están participando en el certamen Nuestra Belleza Universidad. El segundo filtro va a ser en un punto de recolección en complex, el cual va a estar funcionando en horarios laborales de 8 de la mañana a 8 de la noche y también en las oficinas de la Federación de Estudiantes de igual manera de 8 de la mañana a 8 de la noche.